Con su permiso de la mesa directiva, muy buenas noches a todos los presentes. Iniciativa de decreto por el cual se reforma la fracción segunda del artículo 24 de la Ley de Agua Potable y Alcantariado del Estado de Quintana Roo. La presente iniciativa tiene por objeto adicionar en la integración del Consejo Directivo de la Ley de Agua Potable y Alcantariado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la Legislatura. Esto para conformar una sinergia interinstitucional en la cual la Comisión funja como un espacio plural de estudio, deliberación y producción legislativa a favor de la población quintanarruense orientada a mejorar y fortalecer la planeación e infraestructura urbana que abone a la integración de un marco normativo de participación y deliberación ciudadana. En la Ley de Agua Potable y Alcantariado del Estado de Quintana Roo, dice en el artículo 24 del texto vigente, El Consejo Directivo es la suprema autoridad de la Comisión y se integra con 1. Un presidente que será el gobernador del Estado o quien éste determine. 2. Un vocal secretario que será el Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. 3. Trece vocales que serán los presidentes municipales de cada uno de los ayuntamientos de la entidad y o presidente del Consejo Ciudadano designado por la Honorable Legislatura Constitucional Local y el Secretario de Finanzas y Planeación. 3. Los miembros propietarios del órgano de gobierno deberán designar a sus respectivos representantes. 3. La propuesta del artículo 24 en la fracción 3 dice 14 vocales que serán los presidentes municipales de cada uno de los ayuntamientos de la entidad y o presidente del Consejo Ciudadano designada por la Honorable Legislatura Constitucional Local, 14. El secretario de Finanzas y el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la Honorable Legislatura. Esto es con el objetivo de que esta comisión o el presidente de la comisión tenga voz y voto y oídos dentro de la Comisión de Aguas Potables para poder tener participación en temas presupuestales con mayor certeza y asertividad. Es cuanto, muchas gracias.